La Alcaldía del Cantón Puerto López, a pesar de su limitación económica, ha concentrado su esfuerzo en mantener una activa participación en diferentes áreas. Y hablar de un montón de cosas que podrían generar ingresos para Puerto López, pero no hemos sido atendidos y no ha sido falta de gestión. No, hemos gestionado. A esto también se incorpora la reducción de las transferencias económicas mensuales del presupuesto de este gobierno municipal desde inicio del año 2016. Antes de que se fuera el señor presidente Correa, hizo un recorte al presupuesto de todos los municipios. Y claro, a los municipios pequeños como el nuestro, nos afectó sobremanera. El recorte presupuestario solamente en los años 2016 y 2017 asciende a la cantidad de 2.865.345 dólares. No afectó tanto el recorte a muchísimas ciudades, diría yo a la mayor parte, porque incluso algunos han de decir, pero ¿y cómo Jaramillo si Jaramillo también es más o menos la misma época que se hizo Cantón Puerto López? Claro, pero es que no saben la diferencia, que Jaramillo maneja cualquier cantidad de industria, pues. En el tema eléctrico, a pesar de ser una competencia exclusiva del gobierno central, se insistió ante la Corporación Nacional de Electrificación, CENEL, para que solucione el grave problema que históricamente ha afectado a esta población. Este es un pedido que veníamos realizando desde hace algunos años atrás. Cuando ingresamos en el 2014, inmediatamente nos pusimos al tanto de los proyectos que quedaban en marcha y aquellos pedidos que no habían sido escuchados. Uno de esos pedidos fue este. Luego de varias reuniones de trabajo del gobierno municipal, se concretó el financiamiento para la construcción de la subestación de transmisión de energía eléctrica para el Cantón Puerto López. El gobierno municipal aportó con un terreno en la ciudadela César Andrade para viabilizar la ejecución de este importante proyecto. Sí, es importante con estas obras del gobierno asegurar el servicio eléctrico, que no es solamente estos fierros y estos cables. Esto significa energía para la población, para cerca de 60.000 personas. A inicios del año se planificó la realización de una serie de actividades culturales que permitan rescatar la memoria histórica, recuperar hábitos buenos y saludables, propender en niños y jóvenes el amor por la lectura y el conocimiento de personajes que han aportado considerablemente en el desarrollo social, económico, deportivo y que son ejemplo para las futuras generaciones. Puerto López, pueblo pesquero, pequeño, pero grande en fortaleza, obtuvo su canonización el 31 de agosto de 1994, gracias al patriotismo de sus valerosos habitantes que avanzaron hacia el camino de la libertad. Pero no, guarda silencio, tus secretos no me digas, sigue en tu alma de esperanza, te pierdo, soy yo, termina. Durante los 24 años de cantorización, se han venido implementando eventos de promoción turística de manera paulatina. Dios nos ha puesto en un momento estelar donde todas las voluntades nos hemos unificado. En la actualidad se realizan 12 eventos durante el año. Dentro de ellos, uno de mayor trascendencia, es el evento de Festival de Ballenas Jorobadas y su programa de apadrinamiento con la incursión de personalidades en el ámbito político y artístico. Hoy estamos ya siendo parte de este evento mágico, de este evento maravilloso. Y estamos aquí para desde el lugar mismo, hacer un llamado a todo el Ecuador, hacer un llamado a los turistas extranjeros también, para que no se pierdan esta posibilidad de vivir algo mágico y vivo al mismo tiempo. Y una que ha llamado el interés en varias provincias, la promoción turística en bicicleta. Estrechar estos lazos de amistad, de confraternidad con el municipio de Puerto López, para poder promocionar no solamente el Festival de las Ballenas, sino también que ustedes sean nuestros artífices para poder promocionar también el turismo de nuestra Amazonía. Este es el cuarto año que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón, Puerto López, ejecuta el programa para la implementación de servicios de adultos mayores, niñas y niños, a través de la firma de convenio de cooperación económica. Gracias al convenio del MIES con el municipio, los niños y niñas del Cantón, Puerto López, se benefician con el cuidado, la alimentación y la salud preventiva. Entre los principales servicios que ofrece el MIES, están los Centros Infantiles del Buen Vivir, Centros de Atención para Adultos Mayores. Así, desde la firma de estos convenios, el GAN Puerto López mantiene abiertos estos espacios, tanto alternativos como de visitas domiciliarias, beneficiándose a 690 adultos mayores. Ahí se fortalecen actividades recreativas, culturales, sociales y formativas, tendientes a la convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio social. Ha sido fundamental trabajar estos cuatro años, fortaleciendo mucho a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y el programa que tenemos con discapacidad. En los CBB se benefician 240 niñas y niños, distribuidos en seis centros. Un servicio gratuito para familias de escasos recursos económicos o madres y padres de familia que por sus labores no pueden atender a sus hijos. Cumple varios estándares de calidad, como infraestructura adecuada, ambiente educativo y protector, educadoras capacitadas, alimentación nutricional, salud preventiva e higiene, entre otros. El financiamiento para los grupos de atención prioritaria en este año asciende a 499.513 dólares. El aporte del MIES representa 384.390 y el municipio 115.123 dólares. Ha sido muy exitoso brindar todo nuestro apoyo, nuestro amor hacia cada uno de nuestros programas que ha tenido el GAC municipal en convenio con el MIES. Avanzamos a medida de nuestras posibilidades y lo hacemos con firmeza.